Juanito Una noche en guaraní, de guitarras y de canto Tú no me quisiste a mí, y yo te quería tanto Una noche en guaraní, llena de brujos y encantos Yo me enamoré de ti, y tú no hiciste caso Y te ofiste al amanecer, sin dejarme la esperanza De volverte a volver a ver, y trataba de más plantas Y te ofiste al amanecer, sin dejarme la esperanza De volverte a volver a ver, y trataba de más plantas Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, aquí siempre yo estaré Donde vayas te seguiré, donde vayas te encontraré Donde quiera que tú vayas, aquí siempre yo estaré ¡Y las almas arriba de las almas! ¡Hey! 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 ¡Hey Baila de cumbia, baila de cumbia Baila de cumbia, baila de cumbia Baila de cumbia, baila de cumbia, baila de cumbia Baila de cumbia, baila de cumbia, baila de cumbia Me contesta latinoamericano, chan con chan, perdemos que tú bailas, chan con chan, perdemos que tú gozas, chan con chan Moviendo la manito de aquí para allá, moviendo la manito de aquí para allá, moviendo la manito de aquí para allá Y en los teclados, el señor de los dedos de Urdo, el original, vive, chan, chan, chan Y seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Juanito, 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 Juanito Y yo quiero ser, pero me gusta que las niñas salyan llenas, aunque hay calor, para mí es mejor Aunque se las siente rubias y morenas, como vos techo, con chan, perdón Y aunque el pecho como si se me esperara, tengo la emoción y satisfacción No puedo negar, ya que el pecho se me para Y como, como dice El pecho Me da goza Júndale, júndale Como dice El pecho El pecho Y la palma arriba arriba, las palmas, que suene, que suene, que suene Y la palma arriba arriba, las palmas, pero que suene, que suene, que suene Del sur de la capital, Santiago del cielo, eh Se va, se va, se va Juanito, orillando en el hito Juanito, orillando en el hito Cuatro Gracias por ver el video.